1, 2, 3, 4, marchando mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi cola matasola Poderes a tela, si el alcohol te controla el negro no te consuela Rompe esa consola, hornele y la abuela, como se no sea, la mi piel canela Vea la vela que es pura candela, y cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese brujo que a mi combo desvela, no le nega vela, o te va por pelas Vea la vela que es pura candela, y cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese brujo que a mi combo desvela, no le nega vela, o te va por pelas Marcha 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo Ella sin ropa, flos de la tropa, un lugar que se trúa, con ocho en panincosa Si se pone a la bota, la nota te brota, dale un travesino que es solita, se azota Si se nota a poa, te enfrenta a cronoboa, su beso de muerta, te sabe a poco Y anda con tu combo, te dice que le va todo eso, lo vemos ahora, ahora 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, quiero pasando mi combo Si ocio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque Si ocio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque Marchen 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta forman alboroto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!